Queridos chicos, esta es una canción que les quiere dejar un mensaje No importa que hagas o donde vayas en la vida Siempre, en algún momento, vas a necesitar a alguien que siempre esté a tu lado Alguien con quien puedas contar Queremos que sepan que siempre pueden contar con todos nosotros Conta conmigo Y con todos ustedes Alguien con el mundo es oscuro Y la luna es la única luz que verás Así que, conmigo, contarei tú Siempre, siempre puedes contar conmigo Te amo Conta conmigo Conta conmigo Conta conmigo Podés contar conmigo Cuenta conmigo Conta conmigo Conta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!